Hola, buen día antes que nada a todos. No acostumbré a hacer videos, pero pues hoy voy a hacer uno. Este video es para burlarnos del 14 de febrero. Uno lo tomarán como ciberbullying, otro lo tomarán como una reverenda mensada. Otros pensarán que no tengo nada que hacer, pero la verdad es que es una especie de desahogo. Bueno, resulta que quiero cantarles Carta a Eufemia, y le voy a cambiar, si ustedes me lo permiten, el nombre de Carta a Eufemia a Whatsapp a Eufemia. Debido a que a mí me pasó algo muy parecido a lo de esta canción, pero pues en la actualidad, en la actualidad, pues desafortunadamente ya no enviamos cartas, enviamos Whatsapps. A ver si es que ahí les va una historia verídica, señores y señoras. Mucho gusto, y con todo cariño para usted. Nombres reales, situaciones reales. Oigan ustedes, la carta de Eufemia, y les mando a estas dos metritas. Ya que no me contestaron los Whatsapps, a ver si me contestan en el video. Cuando recibas este Whatsapp sin razón, ¡Miche! Ya sabrás que entre nosotros todo terminó, aunque nunca hubo nada, ¿verdad? Pero bueno. Y no lo des enrecibido por traición, ¡Miche! ¡Miche! Que la vuelvo sin usarla, y que conste que en este post acabamos de un jalón. ¿Ok? No me escribiste. Y mis cartas anteriores, mis Whatsapps, si no recibiste, me dejaste visto, canita. Tú me olvidaste. Y mataron mis amores, el silencio que les dite. A ver si a este sí le das contestación. ¡Miche! ¡Miche! El amor para que te escribo, aquí que eras como amigo, tu afectísimo y atento, y muy seguro servidor. Porque yo ya no me voy a rogar nada más. Y este va, este va para la gringuita. Para la gringuita. En inglés, para que me entiendan. ¿Qué va? Y este va. Cuando recibiste la letra sin razón. PLEASE. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Y will know that there were no bad feelings. Y do not receive this letter for treason. PLEASE. Eh, devuelvo tus sonrisas, te las vuelvo sin mirarlas Y que conté que en este post, pues ya no te vuelvo a molestar No me escribíte Y mis whatsapps anteriores, los dejaste leídos No me olvidaste Y mataron mis pocas esperanzas que venía A ver si a este vídeo sí le das contestación ¡Ay, Lisbeth! Pura broma, eh, pura broma Eh, amor, que aquí te escribo, aquí queda como amigo Tu afectísimo y atento y muy seguro servidor Pura broma, pura broma Para aburrarnos un rato Pasárnosla bien Reírnos Y saludarlas ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?